Hoy a las 22 en Verdad de Consecuencia, Luis Petri y Néstor Grindetti. Los saqueos en el Conurbano ponen en alerta a la política. El gobierno acusa a Milley y a Bullrich y la oposición exige autoridad. Máxima atención a semanas de las elecciones. Y además, ¿quién financia a Milley? Informe especial sobre los aportantes de la libertad avanza. Verdad de Consecuencia con Luciana Geuna y Maru Dufard. Hoy 22 horas por TN. ¡Gracias!